No te ha pasado que compras un celular nuevo con increíbles características, a buen precio y con una garantía de un año, el cual funciona excelente, se disfruta la calidad del producto, pero pasado un año de uso o tal vez un poco más, empiezas a tener fallas con la batería, la duración de la carga disminuye considerablemente, complicando el uso habitual que solías darle. Al estar el teléfono físicamente en perfectas condiciones, procedes a ir al servicio técnico garantizado de la marca, en el que luego de una revisión te indican que dicho modelo de batería ya no se está fabricando, ya que ese modelo de celular ya no se encuentra en comercialización, sino que una versión más moderna, muchas veces con las mismas características, y te dan dos opciones. 1. Esperar a ver si llegan pronto más baterías, sin darte un estimado de tiempo de demora. 2. Ver el catálogo del nuevo modelo, ya que se encuentra con un precio promocional. Pues déjame decirte que tu teléfono ha entrado en un estado de obsolescencia programada, en el cual el fabricante te deja prácticamente sin opciones, más que renovar el equipo. Por eso, en el video de hoy hablaremos sobre los tipos de obsolescencia que existen. Así que prepárate y comencemos. La obsolescencia es la condición o estado en el que se encuentra un producto que ya ha cumplido una vigencia o un tiempo programado para que siga funcionando. Por la imposibilidad de encontrar repuestos, como es el caso de automóviles o productos electrónicos de consumo. Existen tres tipos de obsolescencia que son la obsolescencia programada, la percibida y la de especulación. La obsolescencia programada es la vida útil que le da una fábrica o empresa a un producto. Cuando pase este tiempo de vida útil, el producto se volverá obsoleto o en algunos casos inútil. Esto se creó para que el consumidor se viera obligado a adquirir un producto nuevo, igual o similar. La mayoría de los productos están programados para morir. Y muchas veces cuando estos dispositivos mueren, es más económico adquirir otro que reparar el que ya tenemos. La obsolescencia programada asegura una gran demanda. Por lo tanto, las empresas tienen más beneficios y una continua oferta. ¿Sabías que las primeras bombillas que se vendieron tenían una vida útil de unas 1500 horas? 30 años después, se empezaron a vender bombillas que llegaban a tener una vida útil de hasta 2500 horas. Poco después, se dieron cuenta que con bombillas que duraban tanto, las ventas iban bajando. Por lo que se empezaron a vender bombillas que tuvieran una vida útil de solamente unas 1000 horas, es decir, mucho más corta. Por ejemplo, las impresoras internamente tienen un contador de impresiones, en el cual al llegar a una cantidad determinada por el fabricante, ésta empieza a presentar diferentes tipos de advertencias o fallos. También, muchos sistemas operativos y programas informáticos suelen incluir en sus actualizaciones mejoras y variaciones en sus formatos de archivo, que son incompatibles con las versiones previas, lo que obliga al usuario a actualizar todos sus dispositivos. La obsolescencia percibida es una estrategia de mercado para incrementar las ventas, en la cual se induce al consumidor a considerar que un producto que aún es funcional sea percibido como obsoleto, porque no cumple con el estilo o la tendencia de la moda imperante en ese momento. Por ejemplo, el funcionamiento del sector de la moda está basado en la obsolescencia percibida, así se promueve que el consumidor cambie su vestuario antes de que sea necesario desde un punto de vista funcional. Una persona posee ropa y accesorios en muy buen estado, lo cual son totalmente funcionales, sin embargo, en su entorno social genera una presión tácita o explícita para que se renueve su vestuario debido a que no sigue las tendencias de la moda. Además, esta presión se ve reforzada por la publicidad y los medios de comunicación mediante campañas publicitarias. Estos mensajes son promovidos por personajes que generan tendencia en la moda, como actores, cantantes, diseñadores o los bloggers. Obsolescencia de especulación Es cuando el producto se comercializa incompleto o de menores prestaciones a bajo precio, con el propósito de afianzarse en el mercado, ofreciendo con posterioridad el producto mejorado. Es la que más afecta a los ordenadores, móviles, tablets, etc. Nos hacen pensar que hemos comprado el producto definitivo y a los pocos meses sale otro que tiene una pantalla más grande, una cámara con más megapíxeles o una mayor capacidad de almacenamiento. Parte de esto es resultado de la investigación, pero no te engañes, que ofrezcan los avances a cuenta gota es solamente para aumentar las ventas. Podrían haber lanzado un producto con todas las características, pero haciendo estas mejoras cada pocos meses, hace que la empresa parezca más innovadora y que los productos que tienes no son lo suficientemente buenos nunca. Como hemos visto en los tres tipos de obsolescencia, una gran parte se da por la moda y la presión social, promovido por un marketing, en el que buscan que te sientas mejor por seguir las tendencias, fortaleciendo el consumismo innecesario, trayendo consecuencias desfavorables para nuestro medio ambiente. Por eso te digo, estar a la moda no te define como persona, simplemente es lo que la sociedad espera que seas. Si has llegado al final de este video, te invito a suscribirte. Encuentra más contenido interesante sobre diversos temas en nuestros otros videos. Sin nada más que decirte, me despido y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!